...que vivimos en el mundo, de retomar con alegría y con vigor la senda de los recorridos. Están ustedes en la universidad que alguna vez, esta institución mundial creada en Londres, en la terra, le llamó la Universidad de los Recorridos. Entonces, nos propusimos fomentar, promover los superfoods peruanos y con el apoyo de muchas instituciones, gobiernos regionales, organizaciones de base y los pueblos de los diferentes lugares donde se hizo, hicimos más de 12 recorridos. Con los diferentes productos que el Perú exporta. Habría que recordar que hoy exportamos más de 8 mil millones de dólares de productos a los exportadores. En primer recorridos, nos fuimos a hacerlo a los Estados Unidos con la quinoa peruana. ¿Y por qué Estados Unidos y por qué la quinoa? Porque justamente era el problema que había de una exportación grande de quinoa, arequipeña y donde se tenía una serie de problemas con el tema de los certificados de estos productos. y con la universidad de la Florida y la de FAIU, nuestra propia universidad, decidimos importar la quinoa de Arequipa y batimos el primer récord Guinness en los Estados Unidos. La verdad que ahí nos quedamos siempre con ese reto por delante, dijimos, ahora que viene. Están ustedes en una universidad que no se acostumbra jamás después de lograr un paso importante en su devenir a quedarse estacionado. Y de ahí hemos ido a Arequipa, con el récord de los repostos, al Tacna, con el récord de los olivos, a la Marina de Guerra, con el muestro del ceviche. El ceviche más grande del mundo, no me lo voy a mirar porque el almirante, así era el comandante general de la Marina, y nos adornaba en los buques de guerra a lo largo de esta maravillosa experiencia. Hemos ido avanzando en todos estos tiempos hasta que vino la pandemia y nos paró el seco. Y estábamos viendo por dónde volvíamos a comenzar, en momentos complejos porque hay que reconocer que el mundo pasa por un momento difícil. Y encontramos a un supergobernador empeñado por mover su producto, su región. Y es un ejemplo porque a pesar de que se va el mes que viene, y dijo, no, yo voy a hacer mi último esfuerzo con mi gente y voy a hacer un récord de la pata. Queridos amigos periodistas, no estamos hablando de cualquier producto. Tercer producto de exportación en el mundo. Hoy en día la pata peruana le pisa a los talones a la pata mexicana en exportación a los Estados Unidos. Pero además es un producto por su verdor lleno de vitaminas. Por el clima me imagino, por el sueldo, el rendimiento por hectárea, como ya les dije inicialmente, es una maravilla. Hemos preparado también un libro que lo vamos a presentar el próximo martes, no este, sino el siguiente, para hacerle ver al mundo toda la maravilla que se puede hacer con la pata de Juan. Y en el día siguiente, con esa fuente de acero inoxidable peruana, volvemos a intentar, como bien lo ha dicho F.P. Sotomayor, porque no creen que esto es fácil. Acá hay todo un regimiento de personas que salen a trabajar, a conquistar, a desarrollar estos productos peruanos. Lo hicimos inclusive con el aguaje en Quintos. El récord registrado hoy en día en Quintos está en los más o menos trescientos kilos y nosotros vamos a ir arriba de los quinientos. Pero lo más importante no está ahí. ¿Cuál es la filosofía de los Reconquines? Es cómo se articula. Y miren qué importante es esa ecuación ganadora del Perú. Tenemos un gobierno regional, un recorte emprendedor, tenemos un producto que convoca a los agricultores. Si alguien me dice quieres tocar al peruano, toca la agricultura. ¿Quieres saber esa mano entumecida del campesino? Toca la agricultura. Pero eso tampoco hubiera sido posible y eso lo sabe muy bien mi gobernador. si no fuera por la sábado. Mi empresa muy comprometida con la región quien cuando el gobernador le solicitó la ayuda no fue mezquina. Porque no está apostando a un gobernador que recién ha ganado una elección, está apostando a un gobernador que hizo las cosas bien y que ya se va. Pero ¿qué huella quiere dejar que se fue hasta el último día en un gobierno se puede avanzar? Y me llama mucho, me alegra mucho ver nuestros invitados que son grandes actores que pueden dar fe de cómo esta ecuación va a funcionar. porque después de esta como ya nos prendieron la mecha otra vez hay que hacer el cacao hay que hacer el café hay que hacer la de la yuca hay que hacer el paiche el Perú el Perú pues tiene una maravilla eso uno se pone al mirar y dice ¿qué no tiene el Perú para ser grande y generoso? Lo único que nos necesitamos es que nos den las reglas claras y nos permite iniciarnos a capital. Gracias pues mi querido embajador por haber confiado en nosotros gracias a todos sus funcionarios porque ahora van a tener que ponerse los mantiles porque el riesgo comienza el día anterior a las 12 de la noche y viene la gente de Guine es una cosa de contra exigente y por mal y el mundo registrará por qué la falta de Guana y es la tercera más importante del mundo y seguir avanzando porque lo que más vale son productos a los contadores peruanos en su mano de obra de Guana que la genera. Lo logramos con el ceviche y la marina lo logramos con el rocoto a la hija peña lo logramos con los amigos a los niños y ahora no me cabe la menor duda con esa fuerza telúrica de los muquehuanos lo lograremos con la falta peruana para que siga avanzando en el mercado público. Muchas gracias. aplausos Gracias.